La semana pasada mencionaste que Elon Musk, que hay tiro, que se van a agarrar entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, es un octágono. Eso quiere decir que alguno de los dos tiene planes de ser político, porque son las mismas ridiculeces que hizo Trump en su momento. Las mismas ridiculeces. Las mismas. Llegaste a ver Friends, donde un capítulo, Mónica tenía un novio que era así multimillonario, pero le encantaba el MMA. Y entonces el tipo llegaba golpeado y todo eso. Me recordó mucho a ese capítulo de Friends. Entonces, a ver, porque esta fue nota de la semana pasada, de que literal se cantaron un tiro, dirían, en el barrio. Ahora, Andrew Tate, este ex kickboxer y que es influencer, que además la semana pasada también lo acusaron ahí por, según tener una red de trata de personas. ¿Qué es lo que pasó? Pero en su momento, Andrew Tate fue muy mencionado porque le bajaron todas sus cuentas de Facebook y de Instagram, cuando ya tenía casi 5 millones de seguidores en Instagram. Lo acusaron por violar políticas sobre organizaciones e individuos peligrosos, pero Meta, que es la empresa de Mark Zuckerberg, ya no dio más detalles. Entonces, ¿qué es lo que pasó hoy? Que Andrew Tate publicó en su Twitter, te entrenaré Elon Musk, no perderás. Meta me prohibió en todas partes decir la verdad sobre las vacunas, pero ahora podemos restaurar el honor con un ataque al líder del clan enemigo. Dios de mi vida. Esta historia se pone cada vez más buena. Te voy a decir una cosa, tampoco creo que sea muy importante, porque Zuckerberg se ve como que está muy menudito, dirían algunos. Pero entrena desde hace mucho, yo lo he visto entrenando, o sea, dentro de todo lo que hace, taekwondo, artes marciales mixtas. Sí, está flaco, lo que tú quieras, pero creo que sí tiene más tiempo incluso que Elon Musk, dándole ahí a los catorrazos. Ah, fíjate qué interesante sería. Entonces, pues ya. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Veamos esa pelea. Terminamos la sobremesa. Gracias, señor Manuel Velázquez Mares, pero sobre todo gracias a usted de Gran Semana. Adiós.